Bien, muchas gracias, igual saludos a la familia del Dr. Joel. Vamos pasando frente a la clínica del Dr. Joel, el cual viene con nosotros y al igual apoya y comenta esta actividad de ciclismo. Muchas gracias, gente de vida, muchas gracias, patineros, muchas gracias, patineras, por saliendo en sus casas a observar esta linda caravana de esta mañana. Vamos rumbo, camino a Rodríguez, probablemente a las comunidades de Chichoy Bajo, Chichoy Alto, Chichoy Paraíso, Siachán Bajo, Camimáquim, Xecatán, Sáquia y nuevamente cantar en nuestro pueblo. Gracias a todos ustedes, seguramente está dejando el que hace. Esta va a operar esta linda caravana, muy educada, organizada por el demócrata de El Pacano, Jorge Colote, Santiago de Juárez, y un servidor de Céspedes y Marcelo Cintal. Esto se hace con la finalidad de fomentar el deporte, de fomentar el ciclismo, de ir preparando a los jóvenes para que el día de mañana nos ayuden a representar a nivel de guateñada, como también podría ser a nivel internacional. Gracias a toda la gente linda que está observando esta caravana. Gracias, gracias, es un día de fiesta para el pueblo, para nosotros, para los corredores, y así mismo seguramente para toda aquella gente que nos está esperando ya en las comunidades donde hacemos el recorrido. Así de que ánimo, ánimo, compañeros, ánimo, señores corredores, vamos a tener una competencia de ascenso desde Atamón Bajo hasta Panemí, del cual son 10 personas los que serán premiados del primero al décimo lugar. Gracias a toda esta gente que nos acompaña, que viene en motocicleta, el esfuerzo que está haciendo de salir adelante, de llevar y conducir precisamente esta caravana. Gracias, muchas gracias, estamos ya acercándonos a la plaza de nuestro pueblo, vamos a estar pasando. Saludes a Edgar Arqueche, Edgar Arqueche, salud manos.